Vamos a enviarles esta bonita melodía, esta canción que ha quedado para la historia de la inspiración del señor Reinaldo Martínez Jr. de Reynosa, Tamaulipas. Se llama Te Deseo Lo Mejor. Música Dice yo mil cosas, dije mil mentiras, para que me amaras y ya ves en realidad lo que pasó De esta vida hermosa, yo te di mil cosas, pa' que te quedaras y de nada me sirvió Yo te di mil besos, te di mil caricias, para finalmente venir a comprender Que ni mil cosas, ni mil besos, ni caricias, ni lo más bello y más hermoso de esta vida No tomaste ni en cuenta, ni sentiste mi amor Perdona, si es que aferrado quise hacer que me quisieras Sabiendo bien que en el amor nada se obliga Y que a la fuerza nunca nadie pude amar Perdona, pero te quiero y eso nadie me lo quita Mi corazón por el tuyo aún palpita Aunque nunca hubo nada, de tu amor no hubo nada Te deseo lo mejor Perdona, si es que aferrado quise hacer que me quisieras Sabiendo bien que en el amor nada se obliga Y que a la fuerza nunca nadie pude amar Perdona, pero te quiero y eso nadie me lo quita Mi corazón por el tuyo aún palpita Aunque nunca hubo nada, de tu amor no hubo nada Te deseo lo mejor Música Música ¡Gracias!